¿Qué pasa, abuela? ¿Qué hora es? No sé, me estoy orinando. 3 y 46 de la mañana, abuela. Sí, pero me estoy orinando. Pero en algún momento de la noche hay que dormir. En algún momento, no sé. ¡Qué terror esto! Esperá, esperá, esperá. Esperá que tengo que prender la luz ahora. Esperá, espera, no me dejes. No te dejo, estoy acá, pero tengo que prender la luz. Si no, nos vamos a matar los dos. Para un segundo, para un segundo. Ahí está. ¿Cómo hago? ¿Cómo haces qué? Me tengo que dar vuelta, no puedo. Yo te tengo. Yo te tengo. Levántame. Sí, sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. ¡Cuál, Dios mío!